Bienvenidos a un nuevo video, suscríbete al canal para más novedades. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villina Campana, se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, invitado para recibir su opinión sobre el proyecto de ley que propone reemplazar a la Junta Nacional de Justicia por una Escuela Nacional de la Magistratura. Por supuesto, él defendió a la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver qué sucedió durante esta presentación. En principio venimos a emitir una opinión en relación al proyecto de reforma constitucional que involucra a la Academia de la Magistratura esencialmente esta denominada Escuela Nacional de la Magistratura. Venimos en nombre del Ministerio Público por cuanto como fiscales supremos también formamos parte del Consejo Directivo de la Academia de la Magistratura. Dos fiscales supremos formamos parte de la Academia de la Magistratura y además los fiscales de todos sus niveles, incluidos luego los asistentes en función fiscal, asistentes administrativos del sistema fiscal, hacemos uso constantemente de los servicios de la Academia de la Magistratura. De tal forma que, tengo acá las cifras, más de 3.000 fiscales, todos han pasado por el curso del PROFA. Y constantemente participamos en el PAP, que es el Programa de Actualización y Perfeccionamiento. Tenemos también las cifras que se las vamos a brindar en su momento. Sin embargo, dado el tiempo que se me ha concedido, voy a referirme estrictamente a tres artículos de la norma por las cuales consideramos que por lo menos en este momento no sería, digamos, factible implementar esta norma. El artículo 151 del proyecto dice el proceso de selección para el ingreso a la Escuela Nacional de la Magistratura se realiza mediante concurso público y en eso creo que es correcto. Sin embargo, dice la formación para el ingreso a la carrera es del más alto nivel disciplinaria y a dedicación exclusiva. Implicaría que los que ingresen a la Escuela Nacional se dediquen por dos años consecutivos de manera exclusiva a los estudios. Pero ¿quién les va a pagar sus remuneraciones? Y si apreciamos de los cuadros que hemos traído de los últimos PROFA por lo menos, los postulantes al PROFA que han de los últimos años, por ejemplo, en el 24 programa del PROFA son 3.588 postulantes, en el siguiente año del programa 25, 3.785 y en el último 2.643 postulantes. De ellos, el 50% de los ingresantes prácticamente son personal del Ministerio Público. Esencialmente asistentes en función fiscal, asistentes administrativos. Igualmente, el 30% aproximadamente de todos los años es personal auxiliar jurisdiccional del Poder Judicial. De tal forma que aproximadamente un 80% son personal auxiliar. Nosotros siempre hemos creído que ellos son los futuros fiscales, los futuros jueces, porque día a día están en los despachos. Verifican cómo se trabaja, ven a los jueces y a los fiscales cómo se desempeñan y creemos que desde allí nace su vocación para esta noble labor. Y además, a través de los años de servicio que tienen estos, verificamos su comportamiento disciplinario, su esfuerzo, su dedicación. Y son ellos esencialmente los que ingresan a los cursos del PROFA, de los programas de aspirantes a magistrados. Aproximadamente, en este caso, por ejemplo, hay un 30%, en otros casos un 20% de abogados. Abogados que trabajan en otras instituciones o se dedican al ejercicio libre de la abogacía. Son menos el número de asistentes. Cuando decimos que se van a dedicar a dedicación exclusiva a los estudios en la escuela de la magistratura, pues esos trabajadores, ese 80% que sería, entiendo yo, la proyección, tendrían que pedir licencia en sus instituciones y dedicarse exclusivamente allá. No sabemos quién les pagará sus remuneraciones. Y también se va a crear un caos en los despachos fiscales que vengan a sus asistentes, esencialmente los más capacitados, quizás porque por algo ingresan a esos programas. Y ahí nos generaría un problema. Entonces, creo que eso es algo bastante complicado. El segundo aspecto que creo que es muy complicado, sobre todo para el Ministerio Público, es el artículo 153. Dice, el órgano de gobierno de la Escuela Nacional de la Magistratura, es el Consejo Directivo, como ocurre hoy con la Academia de la Magistratura. Dice, se encuentra integrado por sólo tres personas. Un juez supremo titular en actividad o cesante, elegido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia. Y en nuestro caso, un fiscal supremo titular en actividad o cesante por la Junta de Fiscales Supremos. Ese fiscal supremo titular que formaría parte de ese Consejo Directivo, según el texto, esa dedicación exclusiva por cinco años. Es decir, un fiscal supremo titular ya no va a cumplir funciones fiscales y se va a la Academia de la Magistratura por cinco años. Como sabrán, en este momento, sólo hay tres fiscales supremos titulares en funciones. Dos ya sabemos qué ocurrió con ellas. Dos de las fiscales sabemos. De tal forma que si se aprueba una modificación constitucional, uno de los fiscales supremos titulares tendría que ir a la escuela como representante por cinco años y a dedicación exclusiva. Y no sólo eso. Cuando se establecen los requisitos para este miembro del Consejo Directivo, dice que el representante del Poder Judicial y del Ministerio Público deberán acreditar como mínimo cinco años en el ejercicio del cargo como juez supremo o fiscal supremo titular. Los fiscales supremos titulares que hoy estamos en el Ministerio Público, por lo menos de los tres que estamos en la actividad, dos no cumplimos ese requisito y sólo cumpliría el doctor Pablo Sánchez. Y los fiscales que dicen cesantes no sabemos si los cumplirán o si lo sabrán. De tal manera que creemos que no podría ser posible hoy por lo menos que se pueda implementar este Consejo Directivo, por lo menos como el representante del Ministerio Público. Y otro gran riesgo es un Consejo Directivo compuesto por tres miembros. Que van a trabajar no solamente el ingreso a la escuela, sino luego van a encargarse del nombramiento de los jueces y fiscales de todo el país. Luego ver su ascenso. Nombrar además a los jefes de los órganos de control del Poder Judicial y Ministerio Público. Que tres personas. Concentrado todo ese poder. Creemos que no es lo más adecuado. Creemos que en esa parte del proyecto creo que es posible que pueda mejorarse, pueda adecuarse. Consideramos nosotros que la ley orgánica del Ministerio Público debería considerar por lo menos trece fiscales supremos. Trece. De esta forma, uno de los fiscales supremos titulares sí podría ir a la cadena de la magistratura, otro titular podría ir al jurado nacional de elecciones, ¿no? Y la Junta de Fiscales Supremos también se vería fortalecida. Y el tercer punto, dado el tiempo que se concede, es el tema del control disciplinario referido a los jueces y fiscales supremos. Dice el artículo 157, el control disciplinario de los jueces y fiscales supremos se realiza por sus respectivas instituciones con las garantías del debido proceso legal. Dice, está a cargo en primera instancia de un tribunal integrado por tres miembros, dos jueces o fiscales supremos, según corresponda, seleccionados por sorteo entre sus pares. De tal forma que hoy tendríamos que sortear entre tres y dos pasarían a conformar esta comisión. Y entonces, esta comisión, junto con el jefe de la oficina de control, de la autoridad de control, que serían los tres, solo verían los procesos disciplinarios del otro que queda. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y se nos da una próxima oportunidad. Hasta pronto.